La Academia de Ciencias del Gran Pedro Con reconocimiento por su defensa a los intereses de su pueblo Asamblea del Pueblo Asamblea del Pueblo aprueba un proyecto de ley que incluye una enmienda a la Ley de Tráfico y Vehículos Masivas manifestaciones de apoyo al Ejército Nacional en varias localidades de Damasco, Campo e Iglesias Buenas noches amables televidentes y bienvenidos a las noticias del Canal Sir Internacional El presidente Bashar al-Assad se reunió con una delegación parlamentaria rusa Que comprende a diputados de varios partidos encabezadas por Alexei Bronsov Diputado por el Partido Comunista Ruso y presidente de la Asociación Sirio-Rusa de Cooperación El presidente al-Assad destacó el papel vital y esencial de Rusia en el mundo actual Ya que devolvió el equilibrio a las relaciones internacionales después de largos años de dominio unipolar Expresando el agradecimiento del pueblo sirio a Rusia por sus posiciones de apoyo a la firmeza de Siria El presidente subrayó que Estados Unidos y Occidente no quieren construir alianzas verdaderas Sino que quieren países que se sometan a sus dictados y por ello trabajan para desestabilizar a los países que no están de acuerdo con sus políticas Los miembros de la delegación conversaron sobre las relaciones históricas entre los dos pueblos de Siria y Rusia Y también abordaron los denominadores comunes que los unen frente al imperialismo mundial Y la lucha para preservar la soberanía y la independencia de los dos países Al término de la reunión los miembros de la delegación entregaron al presidente al-Assad Un certificado de membresía de la Academia de Ciencias del Gran Pedro Y le ofrecieron la medalla de la Academia en reconocimiento por su defensa a los intereses de su pueblo Y sus esfuerzos para fortalecer las relaciones entre Siria y Rusia El presidente Bashar el-Assad emitió este martes la ley número 2 para el año 2014 La cual prohíbe la entrada a la República Árabe Siria o la salida de la misma A cualquier persona que no porte un pasaporte vigente o cualquier documento que pueda servir como pasaporte Y también que lleve una visa otorgada por una de las misiones diplomáticas o consulares de la República Árabe Siria en el exterior O por cualquier otro organismo encargado de esta misión La Asamblea del Pueblo aprobó en su sesión celebrada este martes bajo la presidencia de Muhammad Jihad al-Laham El proyecto de ley que incluye una enmienda al artículo número 124 de la Ley de Tráfico y Vehículos El ministro de Transporte, Mahmoud Ibrahim Said, dijo que los vehículos agrícolas no se verán afectados por dicha enmienda Asimismo, destacó que el pago de los impuestos reales sobre todos los vehículos de transporte Permitirá al gobierno mejorar el valor del subsidio social y garantizar que llegue a los que los merecen La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia, Nayem al-Ahmadi Y el ministro de Estado para Asuntos del Parlamento, Hassib Shammaz El primer ministro, el al-Halaqi, subrayó que el objetivo principal del gobierno es contactarse con el pueblo Y con los ciudadanos y estar al tanto de sus necesidades Durante la sesión semanal del gobierno, al-Halaqi destacó la importancia de elaborar un plan de acción Para promover la comunicación entre los ministerios y sus organismos en toda la provincia Y los ciudadanos, a fin de estar al tanto de sus problemas y tratar de resolverlos En la sesión, el gabinete resaltó los esfuerzos desempeñados para mantener la estabilidad de la situación económica del país Y los ministros se comprometieron a seguir tomando todas las medidas que podrían mejorar el tipo de cambio de la moneda siria La portavoz de la Cancillería iraní, Mardí Afgan, manifestó la preocupación de su país Por el contrabando de armas a los terroristas en Siria, especialmente aquellas armas que proporciona Israel a los grupos extremistas La portavoz de exteriores iraní, Mardí Afgan, señaló que el tema del contrabando de armas a los terroristas en Siria Preocupa a Irán, especialmente las armas que se les dan a los grupos terroristas y takfiristas en Siria Por parte del ente de la entidad sionista Mardí Afgan, señaló que el tema del contrabando de armas a los terroristas en Siria Dos ciudadanos perdieron la vida y otros seis resultaron heridos en un ataque terrorista Con un proyectil de mortero disparado por terroristas contra la zona de Zablatani en la ciudad de Damasco Además de las víctimas, el ataque causó daños materiales Por otro lado, una unidad de nuestras fuerzas armadas destruyeron un túnel de 100 metros de longitud El cual estaba equipado con electricidad y lo usaban los terroristas para almacenar y transportar armas y municiones El túnel fue destruido en el barrio de Yobar, cerca de Damasco En la provincia de Edara, una fuente informó que unidades militares desactivaron varios artefactos explosivos improvisados Que fueron colocados por un grupo terrorista cerca de una mezquita en una de las aldeas de dicha provincia Por otro lado, en el campo de Idlib, escuadras del ejército árabe sirio desataron ataques contra terroristas En las localidades de Han Shehun y Taftanas, dejando a sus miembros entre muertos y heridos De igual manera, frustraron un intento de un grupo terrorista cuando intentaba infiltrarse en el monte de Al-Arbin Y eliminaron a varios de sus miembros Según una fuente de la provincia de Homs, 50 personas se entregaron junto con sus armas a las autoridades competentes El acto tuvo lugar en los poblados de Al-Zara y Al-Hasrajía, en la zona rural de Talcala En Hama, una escuadra militar destruyó un taller para la fabricación de artefactos explosivos improvisados En un operativo que llevó a cabo al oeste de la localidad de Teybit al-Imam, en la campiña norte de la provincia Una fuente militar informó que habían sido eliminados todos los terroristas que estaban atrincherados dentro del mencionado taller Y en Alepo, una fuente militar dijo que unidades del ejército frustraron un intento de infiltración De un grupo terrorista armado hacia la plaza de Al-Hattab en la ciudad de Alepo Y eliminaron a un número de sus integrantes Asimismo, las fuerzas armadas bombardearon las concentraciones de los grupos terroristas en varias localidades del campo de Alepo Dejando a muchos terroristas entre muertos y heridos Así como les destruyeron vehículos artillados y otros cargados de armas y municiones Masivas marchas a favor del ejército nacional en su lucha contra el terrorismo en Damasco, Campo e Idlib Los vecinos de los poblados de Al-Ijdeide, Al-Kufeir y Yabuz, en la provincia de Damasco, Campo Protagonizaron masivas manifestaciones de apoyo al ejército nacional en su guerra contra los terroristas Los ciudadanos expresaron su condena a los crímenes de los terroristas y su aprecio a los sacrificios de los militares mártires Y también portaron banderas nacionales y pancartas que llaman a seguir la batalla contra el terrorismo Cabe resaltar que la marcha fue blanco de disparos por parte de terroristas desde los montes con el Líbano Pero los soldados del ejército cumplieron su deber y respondieron a los terroristas En la provincia de Idlib, la ciudad de Yisrael, Shukur, que fue escenario de una manifestación en la que se expresó El contundente apoyo al ejército nacional en sus operaciones anti-terroristas Siria y la UNICEF firman este martes dos planes de acciones ejecutivos del programa de agua y saneamiento ambiental Los ministerios de administración local y recursos hídricos firmaron este martes con el UNICEF Dos planes de acción ejecutivos del programa del agua y saneamiento ambiental En el marco del plan de respuesta rubricada entre el gobierno sirio y las organizaciones humanitarias de la ONU en Siria En virtud del plan de acción, el Ministerio de Administración local se compromete con cumplir un conjunto de proyectos Estimados en 28 millones de dólares con vistas a rehabilitar el sistema de saneamiento En las comunidades que tienen menos de 25.000 personas y que acogen así a los desplazados El plan contribuye a respaldar el sector de la gestión de los residuos sólidos Y rehabilitar el sistema de agua y de saneamiento en los centros de acogida temporal y en las escuelas El Ministerio de Recursos Hídricos, mediante su plan de acción con el UNICEF Trabajará para garantizar fuentes adicionales de agua potable en todas las provincias Así como montar unidades de desalación de agua y de proveer dispositivos especiales para los pozos de agua potable Y materiales de esterilización por un valor de más de 44 millones de dólares En este contexto, el Ministro de Administración local, Omar Galaguanji Destacó la importancia de tomar todas las medidas posibles entre el Ministerio y el UNICEF Para agilizar la ejecución de su sodicho programa Así como la necesidad de llevar a cabo todas las actividades que mejorarían el ambiente sanitario En los centros de acogidas temporales y las comunidades Galaguanji señaló que el gobierno sirio ha adoptado una serie de medidas de emergencia Capaces de aliviar el sufrimiento de los desplazados y de los afectados de la crisis Mediante la implementación de un conjunto de programas para garantizar las necesidades básicas Y las ayudas humanitarias a las familias desplazadas Así como rehabilitar la infraestructura en las zonas liberadas de los terroristas A su vez, el Ministro de Recursos Hídricos, Bazán Hanna Resaltó la importancia de la cooperación con la UNICEF En los ámbitos de asegurar el agua potable y los materiales que necesita este sector Que fue blanco de varios actos de sabotajes y de saqueo a manos de los grupos terroristas Sumándole así las injustas sanciones económicas impuestas sobre el país Por su parte, el representante del UNICEF en Siria, Youssef Abdel Al-Yalil Subrayó la importancia de realizar el plan actual para mimbrar el sufrimiento de los afectados en todas las zonas sirias Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares Presidente Lázaro recibe la medalla de la Academia de Ciencias del Gran Pedro En reconocimiento por su defensa a los intereses de su pueblo Asamblea del Pueblo aprueba un proyecto de ley que incluye una enmienda a la Ley de Tráfico y Vehículos Masivas manifestaciones de apoyo al Ejército Nacional en varias localidades de Damasco, Campo e Inglaterra Esto ha sido todo por hoy, gracias por la atención prestada ¡Gracias!